No, encima cuesta una banda, o sea, ustedes piensan que es solamente una pared de tierra, amigo, pero acá hay 8 stacks de tierra que anduve cavando con la puta pala, que me costó una banda, porque a mí no me ayudan los dioses como otras personas, y nada, a mí me cuesta tiempo hacer estas cosas, pero bueno, nada, si me permiten voy a preguntar, voy a preguntar si me puedo vengar de alguna manera, tengo que preguntar, si me permiten lo voy a hacer, o sea, no tengo problema, yo no tengo ningún problema. What the fuck, tiró bif? Mirá, bacho, estadísticas, objetos, 17.000 bloques de tierra puse, y 5.000 de dirt, veces usado 24.000, rompí 39 palas de hierro, y 56 picos de hierro, 2 picos de diamante y 3 palas de diamante. Full laurante, loco, hagase la ura.